Gracias. En realidad yo no sé si agradecerle a Pablo que me haya allanado el camino o echarle en cara que él me haya dejado sin amistad de mis argumentos. Me vino bien la reflexión que hizo Pablo al final sobre las diferencias que tenemos a nivel latinoamericano en la integración de los campos. Voy a empezar con una frase de un colega mexicano, justamente, que este verano en una escena muy apacible dice el campo, refiriéndose al campo de comunicación pública de la ciencia, el campo está copado por los filósofos. Una afirmación del colega, yo en el primer momento me sentí arrujida, como dijo Elena al comienzo, mi formación de base es en comunicación. Lo que pasa es que después entendí que en el comentario del colega la etiqueta y los ojos. En realidad apuntaba también a quienes trabajamos de manera cercana a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, a los estudios de ciencia, la tecnología y sociedad. Y para peor, todavía nos interesan mucho las dimensiones sistemológicas y los problemas conceptuales relativos al proceso de circulación y ampliación social del conocimiento. Poco después me encuentro con una inquietud semejante, a través de un investigador colombiano, de Daniel Gérmelin. Y esta sí la puedo citar porque aparece en un artículo de Daniel del año pasado. Dice que los GECIT, con toda su fuerza, han desplazado a los estudios de la comunicación en las investigaciones en comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Dicho otro modo, se plantea Gérmelin es si en la fórmula comunicación pública de la ciencia el interés depositado en el propio objeto ciencia habría terminado vacando el interés por la dimensión comunicacional del problema. Justamente pedimos manos y las dedos, me parece que la invitación a participar de este panel del CONCUSI en particular, esa pregunta de la historia de encuentros, de convergencias o de caminos paralelos, es una buena ocasión para compartir algunas reflexiones sobre los encuentros entre ambos campos. Entonces yo lo que me voy a preguntar es si los estudios sociales de la ciencia y la tecnología han colonizado los modos de comprender y de ejercer la comunicación social del conocimiento científico. Y en ese caso, ¿cómo? ¿En qué aspectos? ¿Con qué consecuencias para la investigación y para las prácticas profesionales? Esas son algunas de las preguntas que voy a abordar en esta presentación y voy a desarrollar estas tres ideas. Los aportes de los de CIF, como creo que quedó ya bastante delineado a través de la presentación de Pablo, fueron el motor que impulsó la renovación del campo de comunicación pública de la ciencia, se iniciaron desde los 90 y profundizados en este siglo, fueron la atracción de la ruptura conceptual en el campo y epistemológica. En la actualidad su incidencia se nota sobre todo en la dimensión académica de la comunicación pública de la ciencia, esto es, en la reflexión e investigación, en el modo de comprender y analizar la problemática de las interfaces comunicacionales y cuestiones relativas a ellas en el proceso de circulación, negociación y expropiación social del conocimiento, pero en el plano de las prácticas, en el modo en que se ejerce la comunicación de las ciencias, esa influencia resulta más desigual. Algunos formatos clásicos, como el periodismo científico, la divulgación, pero también algunas áreas institucionales de comunicación de las ciencias, que siguen todavía muy apegadas a una concepción alfabetizadora centrada en la instrucción de conocimientos y resultados de investigación, y de una imagen descontextualizada, aséptica, de la ciencia, que es precisamente lo que los estudios CTS han venido a matizar. Entonces, bueno, vamos a ir rápidamente a esta visión que de algún modo retoma, es el modelo de Bauer que mostró Pablo al comienzo, es cierto que es una visión un poco lineal, digamos, hay que reconocer los matices, pero bueno, vamos a extraer lo central para esta conferencia. El origen de las relaciones entre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y el campo de CPC se ubica en el proceso de transición del programa centrado en el modelo del déficit cognitivo del público, al denominado modelo etnográfico contextual. Ambos proyectos suponen modos muy diferentes de concebir las interacciones entre ciencia y sociedad, tanto en sus dimensiones normativas como prácticas, y por ende, la naturaleza de los agentes involucrados, los objetivos y funciones sociales de las prácticas de comunicación científica. Muy brevemente, las premisas del programa de fisitario adquieren consistencia y operatividad en la tradición de investigación cuantitativa, como bien señaló Pablo, de las acuestas de percepción social, iniciadas a mediados del siglo pasado, en el núcleo duro del modelo del déficit, se encuentra la hipótesis de asociación lineal entre el mayor o menor nivel de conocimiento del que dispone un individuo o población con su mayor o menor grado de interés y el tipo de actitudes positivas o negativas hacia la ciencia. Como consecuencia, a partir del informe clásico, Pablo y Católico Sandino Science, el informe Popmer desde 1985, superar la ignorancia científica, elevar el escaso nivel de alfabetización y comprensión de los ciudadanos, constituye la estrategia adecuada para promover actitudes de mayor interés y valoración y, por ende, aumentar su apoyo y legitimación social. Naturalmente, como corresponde a este objetivo, la imagen de ciencia promovida desde esa perspectiva es la de una institución profundamente implicada en el progreso y el bienestar de las sociedades al tiempo que, paradójicamente, sus prácticas y sus productos, descubrimientos, conceptos, teorías, aparecen bajo un anón de completa neutralidad, como un paquete cerrado totalmente al margen de conflictos internos, influencias externas, ideológicas, políticas, económicas y sociales. Sin embargo, esa visión dominante, como la llama Hildegard, se encontraba ya en ese momento bastante desfasada de las profundas rupturas que paralelamente se producían en el modo de concebir la propia idea de ciencia gestada desde las distintas corrientes de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, muy sucintamente, porque la descripción ya apareció en la primera ponencia, podríamos decir que, es decir, la etiqueta de estudios sociales de la ciencia y la tecnología agrupa un conjunto de programas de investigación de raíz filosófica, histórica, sociológica, consolidado durante las últimas décadas del siglo pasado que describen y analizan las prácticas científicas con un enfoque no ya normativo sino naturalista, a la vez que engloba también, cierto, activismo político, una intención más o menos explícita de desenmascarar pretensiones ilegítimas de desinterés y poderlas de las imágenes clásicas de la ciencia. Entonces, aún con fuertes diferencias entre sí, muchas diferencias entre sí y algunos enconados enfrentamientos, en su conjunto esas miradas comparten el énfasis en la naturaleza profundamente contextual, situada en los procesos de producción, legitimación y cambio del conocimiento científico, por contraste con la filosofía de la ciencia universalista e histórica de la denominada concepción mineral. Las distintas vertientes de los estudios CTS apuntan a recuperar los contextos concretos en que se instalan las relaciones epistémicas, subrayando alternativamente el modo en que lo social interviene en la generación y aceptación de las teorías científicas y los desarrollos tecnológicos o los impactos y consecuencias en el entorno de la creación y aplicación de conocimientos y tecnologías. Con trabajos paradigmáticos en su momento, como fueron los de Brian Wynne, Mike Michael, Alan Mirwin o Steve Epstein, esas perspectivas irrumpen a comienzos de los 90 en el escenario de los estudios de CPC, cuestionando de manera holística el programa clásico organizado en torno al TARNAM, TÉRICIT, ALFABETIZACIÓN. El denominado giro etnográfico-contextual lo que hace es inaugurar una etapa de profunda renovación en las principales asunciones del campo, en las dimensiones conceptuales, del sentido y orientación de las estrategias de interfaz comunicacional y de los métodos de investigación. Vamos a ver cuáles son, desde mi punto de vista, los aportes de los CESID al campo de SBC. El aporte de base, creo, es que favoreció la redefinición del problema central de la disciplina en términos de los contextos específicos en que se producen los contextos de los ciudadanos con la ciencia. En ese entorno social y cultural, el saber experto, como le ha dicho Pablo en su momento, no es el único juego ni el más valioso per se, pues los sujetos son concebidos como agentes de por sí competentes, dotados de conocimientos, valores y criterios, no científicos, pero no por eso menos valiosos, que les permiten asumir un papel activo en relación con la ciencia y no de mera aprobación de sus afirmaciones. De hecho, las propias demarcaciones de las formas de conocimiento científico y popular comienzan a tornarse más lágrimas, por tanto las mismas categorías de expertos y leo en el campo de la comunicación pública de la ciencia deben ser reexaminadas. Por esa razón, en el nuevo marco, la falta de alfabetización científica, claro, tampoco se ve, pero bueno, lo que más, yo no me voy a dar una sola aclaración, pero es más o menos lo que estoy contando, ¿no? La falta de alfabetización científica es, que antes era la categoría central del modelo deficitario, es completamente irrelevante para entender el modo en que los sujetos se piensan que es completamente irrelevante, para entender el modo en que los sujetos se interactúan con el conocimiento experto, son otros los déficits, los que pasan a ocupar el centro de la escena, entre ellos el de la confianza ciudadana que dice Brian Wine, es la cuestión crucial y largamente negada que influye en la respuesta del público frente a la ciencia. Esta es una línea de la línea de investigación más significativa para la renovación de la agenda disciplina. En otras palabras, el modelo etnográfico contextual introduce un modo diferente de entender la racionalidad de las relaciones del público con la ciencia, que no se agota en la dimensión cognitiva, sino que se extiende hacia motivaciones muy diversas y muy complejas. En tercer lugar, dado que todo proceso de integración está determinado por su contexto, la idea del público en general como una entidad uniforme, construida a partir de un principio dual, público es todo grupo o individuo que no es científico en cualquier circunstancia, esa noción del público se fragmenta en una diversidad de públicos en particular, como le llamaba Michael, cuyos vínculos con la experticia se sitúan en escenarios físicos o simbólicos muy específicos y se negocian a partir de los respectivos saberes, expectativas, valores e intereses. Y creo que el cuarto aporte conceptual de los CECI al campo de comunicación y comprensión pública de la ciencia es la discusión acerca de qué tipo de ciencia es la que se supone que el público debería conocer y comprender. La ciencia real con la que va a interactuar y no, como afirma Steve Shapen, la fábula de los libros escolares, la representación ortodoxa y escéptica ofrecida por la educación formal y la divulgación apologética. Por contraste, la propuesta de Shapen de lo que la gente debería conocer de la ciencia es sus fundamentos, hago comillas, sus fundamentos colectivos, lo que implica que ningún científico dispone de todo el saber que corresponde a su campo, el papel ineludible de la confianza en la ciencia y la vulnerabilidad de la buena ciencia a las malas prácticas, el carácter contingente y revisable de las opiniones científicas y por ende la probabilidad de que lo que hoy se considera verdadero, mañana sin culpa, sea considerado falso. La flexibilidad interpretativa de la evidencia, por la cual es normal que científicos competentes y sin malas intenciones, evalúan de distinto modo la misma evidencia. Esto que acabamos de decir tiene consecuencias prácticas para el ejercicio de las prácticas de comunicación, pues implica reorientar la mirada de las interfaces hacia aspectos habitualmente soslayados, reflejar la ciencia en acción de la TUR o la que reclama Shapen, las condiciones concretas, no ideales en que se genera el conocimiento, los límites de las actividades científicas, el papel de los intereses y valores de todo tipo involucrados en esa construcción. En ese sentido, el desafío es trasladar al plano de la comprensión pública lo que ya habría ocurrido en el plano de la comprensión filosófica de la ciencia. Abrir la caja de Pandora también frente a los ojos de los ciudadanos y desvelar el golem, como sostiene Trevor y Pitch, y mostrar lo que todos deberían saber acerca de la ciencia. Asimismo, también en el plano de las prácticas, ya no se trata de alfabetizar unilateralmente a una de las partes, porque no es lo que se exige, sino de promover el intercambio entre científicos y públicos a través de instancias más horizontales de diálogo, inclusión y debate, que integren saberes y capacidades de los no expertos. Como consecuencia de eso, diálogo se transformó en un cliché disciplinar durante la última década y una modalidad per se en las prácticas de comunicación, como dicen Sarden y Meisman, ahora centradas en la bidireccionalidad y en impulsar la participación, el compromiso y la implicación de las audiencias, más que la transmisión lineal de conocimientos. En resumen, todos esos cambios en el modo de entender y abordar la complejidad de las relaciones que se establecen entre científicos y ciudadanos en el entorno social, disputas de sentido, resistencias y negociaciones, cootaciones, alianzas móviles, pueden considerarse una extrapolación del análisis del tipo de relaciones similares que se establecen en el entorno de la comunicación científica, de la comunidad científica, perdón, mediante la cual se construye y justifica el conocimiento, como también lo es el énfasis, el destacar la intervención en uno y otro contexto de intereses, valores y prácticas extraepistémicos como componentes determinantes del proceso. Es decir, si en el escenario público el saber popular, el saber de los no expertos es reivindicado frente a la relevancia excluyente atribuida hasta entonces al saber científico, es porque previamente se ha producido el movimiento en el plano epistemológico, que matiza sus pretensiones de especificidad y relativiza, como bien lo señaló Pablo, el reclamo clásico del estatus diferencial, objetivo y universal de la ciencia. Bueno, había previsto una tercera línea de aportes que son metodológicos, pero la voy a dejar para no detenerme y me voy a centrar en una de esas líneas de aportes que es el aporte a las prácticas de comunicación. Yo creo que en mi opinión, tanto los aportes conceptuales como metodológicos de los recintos han tenido un muy fuerte impacto en el plano de la investigación académica de la CPC, en la Alta Iglesia o en el Alto Federal, que mencionaba Pablo al comienzo con la categoría de High Church y Down Church. En buena medida creo que hemos internalizado, hemos incorporado esas contribuciones a nuestro modo de entender los problemas relativos a la circulación del conocimiento científico y los procesos de apropiación, resistencia y resignificación que operan al momento de integrarse en el bagaje representacional de los sujetos. Por otra parte, también en el plano metodológico, las técnicas de investigación cualitativa, incluso los abordajes con miembros, van ganando terreno, aunque sea lentamente en los estudios sobre diferentes dimensiones del fenómeno. Sin embargo, en cuanto a su incidencia en el ejercicio concreto de las prácticas de comunicación científica, creo que la situación ahí se pone un poquito más desigual. Por un lado, el surgimiento y la consolidación de nuevas instancias de interacción entre los agentes, efectivamente puede considerarse un emergente de los cambios epistémicos que hemos descrito previamente. El impulso a la implicación y participación ciudadana y a una mayor apertura en la discusión de cuestiones vinculadas con el desarrollo científico-tecnológico han cristalizado en mecanismos específicamente diseñados para esos fines. Por ejemplo, café científico, formato de puertas abiertas, experiencias de ciencia callejera, pero también otros formatos, quizás menos difundidos en nuestro país, como las audiencias públicas, los paneles, las conferencias de consenso, cuyo objetivo es promover la discusión entre diferentes actores sociales, expertos y no expertos, alrededor de un tema o proyecto concreto, se genera con cierto viso de controversialidad. En todos estos casos yo creo que efectivamente podría decirse que la concepción teórica y hasta normativa de las relaciones entre ciencia y ciudadanía que sostiene el modelo contextual ha tenido un correlato positivo en el diseño de mecanismos de interfase. Sin embargo, el modelo de transmisión del conocimiento científico asociado al modelo de déficit continúa siendo el más arraigado entre las prácticas de comunicación científica creo a nivel de los medios masivos. Concretamente, creo que en el caso del periodismo científico todavía prevalece la transmisión de contenidos formales del conocimiento consolidado, definitivo y en menor medida de los procesos y de los métodos y procesos de la ciencia. Es decir, siento que todavía estamos lejos de mostrar plenamente esa ciencia real que demandaba shaping en el slide que pasé hace un rato, atravesada de controversias epistémicas y exepistémicas, de prácticas poco ortodoxas, de incertidumbres y riesgos alrededor de nuevos desarrollos, de enfrentamientos de valores, de intereses, de política. De todo eso sigue habiendo muy poco en general en el periodismo científico. Me voy a preguntar por qué, y lo va a hablar ella el viernes, pero lo que estamos encontrando es una suerte de dualidad bastante clara entre discurso y práctica. Mientras que los principios del modelo contextual generan una adhesión explícita en el plano del discurso, cuando se analizan las modalidades predominantes entre las actividades y productos generados desde esas áreas de comunicación, se percibe que continúan absolutamente informados por una concepción claramente cognitivista de la comunicación pública de la ciencia. Ojo, yo quisiera que quede, yo soy muy respetuosa de un trabajo muy, muy, muy difícil y muy complejo como es la comunicación de la ciencia. Entonces yo quisiera que quede claro que no me estoy poniendo acá con el dedito al monitorio, ni en el papel de sensor, ni diciendo o señalando los errores en el modo que se ejerce la comunicación de la ciencia. Simplemente lo que estoy diciendo es que ahí todavía tenemos un largo camino por recorrer en ese sentido. Entonces, para terminar, volviendo a la cuestión inicial, si a mí me preguntan si los SID han colonizado el campo de la CPC, diré que no suficientemente. Ahí veo a Cecilia Roses muy concentrada diciéndome, vos te estás olvidando que son estudios de periodismo y que el periodismo y las prácticas, digo, no son cuestiones, creo que de alguna manera tenemos que lograr que no sean cuestiones que choquen entre sí. Creo que todavía falta quizás que sus aportes a la comprensión de los problemas, de los agentes, de los procesos involucrados en la circulación social del conocimiento científico, se traduzcan también de manera más contundente a nivel de las prácticas, por lo menos en algunos años. Y para eso es fundamental, con esto termino, incluir un tipo de contenidos y discusiones en la formación de los comunicadores especializados. Yo creo que, como se lo dije hace un rato a los estudiantes, creo que este campo, lo que tiene de maravilloso es que todo el tiempo nos está planteando nuevos desafíos. Y entre ellos, uno no menor que tenemos por delante es mejorar la articulación entre investigación, formación y prácticas. Creo que allí tenemos un camino para esa historia de encuentros entre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y la comunicación pública de la ciencia, que se ha consolidado en la reflexión conceptual y en la investigación. Se reproduzca también en el ejercicio cotidiano de la comunicación de las ciencias. Y por último, y con esto cierro, déjenme romper una lanza por otras corrientes de epistemología social, epistemología social no por su vista, digamos, que no siempre suelen incluirse bajo el paraguas de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, de la cual no hablé hoy aquí, pero que son otras corrientes que también tienen mucho para aportar a los estudios de comunicación pública en la ciencia.